Hola a todos, les habla Pablo, operador de Amario Vera y Muebles Uruguay en Acción. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? En lo que va del verano de 2022, hoy, precio de casas en Maldonado. El más caro está en Bikini, con 3.589 dólares por metro cuadrado. Le sigue, final del faro, 3.422 dólares. Península, 3.245 dólares. Laguna Blanca, 3.116 dólares. José Ignacio, 3.004 dólares. Manantiales, 2.733 dólares. Punta Piedras, 2.720 dólares. Montoya, 2.651 dólares. Playa Brava, 2.516 dólares. Y La Juanita, 2.402 dólares. Si te sirvió, dale me gusta, seguinos. Somos Amario Vera, Muebles Uruguay, Ventas, Alquileres, Tazadores, Inmobiliarios. Muchas gracias y te esperamos siempre para seguir agregando valor en la gestión inmobiliaria. Que lo pasen bien y hasta una próxima. Chau. Chau. Chau.